Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no puedo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 El Señor Jesús, que se ha manifestado en Cristo, nacido para que nuestra salvación esté por todos ustedes. Muy buenas tardes, todos sean bienvenidos a esta celebración europeística, donde damos gracias a Dios por el don de la vida, especialmente el don de la vida, que le regala a nuestra hermana, a la vida y a la vida nueva. Hoy en el día de sus quince años, acompañando a todos ustedes, familiares y amigos de nuestra hermana, agradecemos a Dios por este maravilloso don de la vida, salve a nuestra hermana con cada uno de nosotros. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores. Gracias. 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 Aleluya. 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 Tú eres, Señor, la luz que alumbra a las naciones y la gloria de tu pueblo, Israel. Aleluya. 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 ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo mi orgánico valor será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un paro de tórtolas, dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, para lo justo y temeroso de Dios que ha guardado el consuelo de Israel, en él moraba el Espíritu Santo, el cual me ha revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Morido por el Espíritu Santo fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo agotó en brazos y me dijo a Dios diciendo Señor, ya puedes dejar que me vayas a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para quien de todos los pueblos, busca luna a las naciones y gloria de tu pueblo de Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María la madre de Jesús le anunció, que este niño ha sido puesto para fin el resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden descubiertos los pensamientos de todos los corazones, y allí una espada me atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Siéntense un momento de favor. El día de hoy nos encontramos en el quinto día de lo que llamamos la octava de Navidad. ¿Qué es la octava de Navidad? Son los ocho días que nos siguen al 25 de diciembre, es decir, que hasta el 1 de enero, Dios mediante, vamos a estar celebrando, honestamente, festivo, la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, en este contexto, celebramos todos juntos con Panahí, sus 15 años. El día de hoy, yo creo que Dios fue muy providencial contigo, Panahí, por las lecturas que hemos escuchado y que corresponden a las lecturas de este día. No fueron lecturas propias que escogimos, sino que son las correspondientes a este día. ¿Y por qué es muy importante estas lecturas que escuchamos? Porque deja un gran mensaje, sobre todo, para nuestra hermana que hoy cumple 15 años. San Juan, en la primera lectura, nos da la imagen de lo que es la luz y las tinieblas, lo que unía ante los ojos de Dios y lo que está oculto en las tinieblas, en las sombras. Y por eso, es algo que Panahí puede quedarse en su corazón. Porque hoy se nos invita a que tengamos tres palabras presentes, que son testimonio del apóstol San Juan, que nos ha compartido la primera lectura. El ver, para creer, y después para anunciar. Son tres cosas que Panahí, el día de hoy, el Señor te invita hoy en tus 15 años. Que todo lo que ves y lo que escuchas, todo lo que te obvienes en tu corazón. Que es, obviamente, todas las situaciones buenas, incluso las difíciles o malas que has pasado. Que veas y que escuches. Pero que a tu vez creas en todo ese misterio que pasa en tu vida, y así tú misma puedas ser colaboradora en ese misterio de salvación. En esta alegría de bondad, en que el Señor se haya quedado entre nosotros. Como lo vemos ahí en el nacimiento, es importante ver, como un niño. Para nosotros es bien importante esas lecturas que hemos escuchado. Porque hoy coincide que también, junto con tus padres, vienes hoy a ese templo. Y escuchamos en el Evangelio de Lucas también, como Jesús fue al entrar en el templo por medio de sus padres, de la Virgen de María y de San José. Y como para Simeón, este anciano, que dice las lecturas, fue tan importante reconocer la presencia de Dios en ese niño que traba en brazos de María. Ojalá que también, para todo el mundo, para que seas testigo de Jesucristo, y también seas testimonio de esa fe, de ese amor, de esa justicia, que solamente nuestro Señor Jesucristo nos trae a la tierra con su nacimiento. Que así como el Señor Jesús fue un regalo para toda la humanidad, hoy también tú seas un regalo para toda la humanidad, aquí en la tierra, para tu familia, para tus papás, tus amigos, pero sobre todo para todos nosotros, los cristianos. Hoy vamos a seguir agradeciendo a Dios, el don de la vida de nuestra hermana. Voy a invitarle a Anaí que te pongas de pie. Anaí, por el sacramento del bautismo, se te incumplió la vida nueva en Cristo resucitado. Tus papás y padrinos se alegraron con la llegada tuya a esta vida. A ellos se les pidió que comprendieran y que se comprometieran a ayudarte en la fe, en esa vida divina que recibiste, y que tu vida se hubiera preservada de todo pecado. Hoy al celebrar los 15 años, es necesario que recubres tú misma y de manera consciente tu propio compromiso bautismado. Vamos a incender la regla de la tierra, por favor. Gracias. Anaí, renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad de los hijos de Dios. Renuncias a la seducción del mar para que el pecado no te exclamice. Renuncias a Satanás, Padre, y al pecado de todo pecado. Con banda de la luz, ella la tome en esa bella. Anaí, crees en Dios, Padre, y todo poderoso, que adorbe el cielo y de la tierra. Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue secundado, resucitó y es la sienta para la creencia del Padre. Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica y la Comunidad de los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los cuerpos, en la vida eterna. Esa es nuestra fe, esta es la fe que nos rodeamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Invitamos a los padrinos de Biblia, anillo, esclava, que por ahí trae Paraná y que se acerque, por favor, para hacer su decisión sobre ellos. Gracias. Gracias. Que el Señor en su vota bendiga en estos signos como presentes en la vida, en la alegría y en la juventud de nuestra hermana Anaí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Muy bien. Anaí recibe la Sagrada Escritura que contiene la Palabra de Dios. Al enterarte esta Palabra de Dios, debes comprometerte tu misma idea en la meditación y practicarla para alcanzar la vida y fe. Recibe también estos signos que son parte de tu vida y que ahora lo llevarás simbolizando la alegría y tu juventud. Podemos irle poniendo sus accesorios, hermanos. Recibe ese rosario que es signo del amor a la Madre de Jesús, que debes ceder de todos los días de tu vida. Procura rezarle en todo momento para que ella también vaya modelando tu corazón, el corazón que también modeló a nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Recibe, Señor, nuestro dolor y es por los que se realiza tan curioso intercambio, para que no recente lo que uno dice, pero se va a recibirte a ti mismo. Por Jesucristo, lo que es nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo y necesario, que es nuestro bebé y salvación de la gracia, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por ello no nos agradece para Dios el intercambio que nos salva, ya que el asumiendo Hijo nuestra unidad, no solo quedó nuestra carne montada para siempre, sino que por esta viola de hambre nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, carabamos a vosotros, diciendo, Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Santo, 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 Señor, fuente de toda santidad. Nos ponemos de rodillas. Por eso debemos que santifiques estos dones con refusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, dándole gracias, lo partió y lo ayudó a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque es lo que es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. 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 de Dios, santo ser su esposo por los apóstoles y cuando tuvieron una amistad a través de los tiempos, pescaban por los hijos de Jesucristo compartir la vida eterna y cantar a los alabanzas. Por Cristo, con él, en él, a ti Dios Padre, con potente y la unidad de Dios Santo, todos los doy con la gloria a los dos hijos de los hijos. Que nos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nuestro Maestro nos enseñó. Para nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, rega a nosotros tu reino, hagas que nos guarda en la vida con el cielo, danos hoy, nos preocupa que cada día perdona nuestras ofensas. Como a pata de nosotros nos preguntamos que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de paz. Señor, líbranos de todos los malos y concederos la paz a nuestros días para que ayudarnos por tu misericordia que estamos siempre vivos de negada y protegidos de toda preocupación mientras que esperamos en la vida de nuestro salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que me quise a los apóstoles, la paz de serco, la paz de serco, Señor Jesucristo, como Hijo de Dios vamos a intercambiar todos los sacerdos de paz. cordero de Dios que quitas el pecado del mundo de piedad, de piedad, de piedad en nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz El Señor es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Y todos vosotros nos invitamos a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que antes de mi casa Pero con la palabra tuya vas para la paz, danos la paz Puedes sentarse Las personas que me ayudan a hacer una vida en la vida de la quinceañera Venid fieles todos, con gozo y un guantes Venid y vayamos todos hacia Belén Venid nacidos al rey de los ángeles Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A nuestro Señor Dejando el rebaño Humildes pastores Viviendo el llamado Acuden al corazón También nosotros Con ánimo alegre Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A nuestro Señor Venid y adoremos 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 A nuestro Señor Por nosotros Por nosotros Por nosotros Nace Pobre en un pesebre Y sobre las paja Reguinado está Amén Quien Que la gloria Por nosotros Venid y adoremos 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 A nuestro Señor Señor. Amén. Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Quien en su cabeza habrá recibido la bendición de su odeca de evocación. Responde. Amén. Que Dios hoy en fin da bondados y para las niembras del mundo con la encarnación de su Hijo. Que iluminó en este día santísimo con su nacimiento glorioso. Alegre usted de las niembras del pecado. Que ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes. Amén. Que el mismo que condenó a sus ángeles anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador. Quien en sus corazones de su alegría los haga mensajeros del Evangelio. Amén. Y que aquel que por la encarnación de su Hijo en la tierra y en el cielo los golpes de su paz y de buena bondad les conceda a participar en la iglesia celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Puede vivir en paz. Queremos gracias a Dios. Vamos a ofrecer un fuerte aplauso. Nuevamente a la iglesia de sus quince años. Muchas gracias a Dios. Quedan todos un bonita tarde y que no vengan feliz Navidad. Gracias. 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 Mira nada más. Pues aquí vamos a seguir viendo para ver ahorita está el vestido muy bonito. Vamos a ver cómo termina más de ratito con el polvo. Vamos a ver. ¿Qué? Para eso es el vestido. Ándale para eso. Y si no no es fiesta de rancho. Ajá. Y es lo que le gusta que vuele tierra. Ándale pues. Si la vimos ahorita. Miren nada más como llegó. Salió de la iglesia. Miren nada más bien peinada y te miren ahorita. Para ella. Mil felicidades en esta tarde. Vamos. Que se la pase muy feliz y muy contenta. Gracias. 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 Y nada más. Saludito no me que quieras mandar a tus primas que están que no podían venir. No. 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 aquí ya va a ser la presentación Dice Feliciano Barrón Saluditos a la Tamina Barrón El Realito desde Mississippi Y es otro estilo de vida Saluditos a la famosa de Nahola Saluditos a los chambelanes A Yeli García Saluditos Y van a mandar salud Y van a mandar salud Saluditos a la familia Tizo Canta la mano, usa que hoy abre la sala, la vida que te atrojó. Canta la mano, usa que hoy abre la sala, la vida que te atrojó. Canta la mano, usa que hoy abre la sala, la vida que te atrojó. Canta la mano, usa que hoy abre la sala, la vida que te atrojó. Canta la mano, usa que hoy abre la sala, la vida que te atrojó. Canta la mano, usa que hoy abre la sala, la vida que te atrojó. Canta la mano, usa que hoy abre la sala, la vida que te atrojó. Canta la mano, usa que hoy abre la sala, la vida que te atrojó. Canta la mano, usa que hoy abre la sala, la vida que te atrojó. Canta la mano, usa que hoy abre la sala, la vida que te atrojó. Canta la mano, usa que hoy abre la sala, la vida que te atrojó. Canta la mano, usa que hoy abre la sala, la vida que te atrojó. Canta la mano, usa que hoy abre la sala, la vida que te atrojó. Canta la mano, usa que hoy abre la sala, la vida que te atrojó. Canta la mano, usa que hoy abre la sala, la vida que te atrojó.